Música Música ¿Qué es lo que nos da gente? Buenas tardes. ¿Se está buscando la escuela? ¿La escuela no sé dónde está? ¿La escuela? ¿Qué es lo que se está haciendo? Me viene. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡No! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!